Reciban un saludo muy cariñoso, muy fraterno, queridas hermanas y hermanos del Sembrador Nueva Evangelización. Continúan las catequesis sobre vicios y virtudes en la audiencia general que ha celebrado esta mañana el Papa Francisco en el aula Pablo VI aquí en el Vaticano. ¿Cuál fue el vicio del cual habló hoy el Papa? La avaricia. Ese deseo, ese desorden que nos lleva a darle el corazón al dinero, a los bienes materiales, al punto que nos quita total libertad y nos impide amar a los demás, ser generosos. Y atención que el Papa dijo que esto es un vicio que no solamente afecta a los ricos, al contrario, hay ricos que son muy generosos y pobres que han puesto todo su corazón en el dinero y por lo tanto son los más avaros de todos. Pero es un vicio que con la ayuda de Dios podemos superar. Y el Papa Francisco, hablando de los monjes del desierto que vivieron en los primeros años de la iglesia, nos da dos consejos que ellos ofrecían a quienes sufrían la avaricia. Escuchemos qué nos ha dicho el Papa esta mañana. Los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia. Este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia, es una ilusión, porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos pues que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ahí tenemos, pensar en nuestra muerte, que en el ataúd no va a caber ninguna de nuestras riquezas. No nos llevamos nada a la próxima vida. Y en segundo lugar recordarnos siempre para luchar en contra de la avaricia, que en este mundo somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. Pues bien, hoy que es 24 de enero la iglesia recuerda a un gran santo, San Francisco de Sales, que es patrono de todos los comunicadores. Por eso en este día le mandamos a todo el equipo de ESNE que hace posible este milagro de una comunicación que llega a los corazones evangelizando a todos. Les mandamos un gran abrazo a los que están en pantalla y a los que están detrás, a los que son administrativos y a los que recolectan la ayuda de tantos sembradores y sembradoras. Para todos ellos una bendición especial en este día de San Francisco de Sales. Recemos por el Papa y sigamos muy unidos en comunión. Desde el Vaticano, soy el padre Felipe Herrera. Vatican News, el sembrador, nueva evangelización.